Pregunta, ¿cómo sé que eres el quinto y no el antiquinto? A ver, ¿tú has visto a Antiquinto? O sea, ¿en serio, tú lo has visto? Pero si está hasta en blanco y negro, ¿cómo no me vas a diferenciar de él? Buenos días, Nakama, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. Y aquí diréis, quinto, 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 quinto. ¿Y la review? Pues sinceramente es que no me apetecía grabarla, o sea, no me pareció un mal capítulo tampoco. De hecho, me parece que ha metido un acelerón interesante dentro del flashback. Yo creo que pronto vamos a tener sucesos ya muy interesantes y que ha metido un acelerón. O sea, es un capítulo que no es que no merezca la pena comentar, sino que realmente ha pasado ya tiempo desde el capítulo y no me apetece mucho comentarlo simplemente. Y bueno, que he estado una semanita y algo sin subir vídeo. Eso, bueno, son cositas que pasan. El décimo, que me distrae el puñetero décimo. Y ya está, no hay más excusas. Pero bueno, por lo menos durante esta semana y la siguiente, y a ver si puede ser algo ya habitual, quiero subir un poco el ritmo de vídeos, a ver si puedo llegar a casi tres vídeos por semana, más o menos. Pero a ver, ya me conocéis, ¿vale? Yo no prometo nada. Y bueno, vamos a dejar ya de distracción y vamos a empezar con el Preguntas y Respuestas. Que por si hay algún despistado o alguno que acaba de llegar al canal, el funcionamiento de los Preguntas y Respuestas es que vais ahí abajo a los comentarios, y os ponéis una preguntita, solo una, Nakamas, solo una. No pongáis 200 comentarios, que los hay. Hay bastante gente que pone 200 comentarios de preguntas, en plan, ah, pues si pongo muchas tendré probabilidad de salir. Pues no, Nakamas, porque os cazo, os cazo y ala, fuera. Así que eso, pues poned a la pregunta que queráis y demás, y con suerte, pues para los siguientes pirr, apareceréis aquí. Pablo Barrios de Estrena, este Preguntas, con la siguiente cuestión. Pregunta, ¿crees que Tama con su fruta puede hacer parar de andar a Zunisha? Y es que bueno, con esta pregunta, Nakama, me has abierto una posibilidad más, porque bueno, hasta ahora sabemos que Momonosuke, y suponemos que sus antecesores, eran los únicos capaces de dar órdenes a Zunisha, como vimos, pues cuando pasó lo de Jack, que Zunisha le pedía que le ordenase dar un trompazo a Jack, se lo ordenó, y efectivamente fue así. Pero es que con esto de la Skibidango de Tama, y esta pregunta que me acabas de hacer, me acaba de surgir otra idea. Y es que yo creo que sí, porque no deja de ser un animal, a fin de cuentas, y entonces por muy fuerte, muy grande, muy místico, y todo lo que quieras que seas, si eres un animal, probablemente caigas ante los efectos de la Kuma no Mi de Otama. Y es que claro, aparte de la opción de Momonosuke, ahora también cabe la posibilidad de que quien le ordenase andar eternamente, hasta que cumpla lo que sea, o se supone Zunisha tiene que llegar, que caminar y encontrar algún lado, y cumplir no sé qué, y con eso ya, pues se le quita el castigo que alguien le puso. Puede ser que no fuese un antecesor de Momonosuke, sino que fuera el antecesor, por decirlo de alguna forma, del usuario de la Kuma no Mi de Tama. Y que, pues cuando avance la historia, no sea Momonosuke quien le ordene parar de andar, o de buscar lo que sea, sino que sea Tama con una Kibidango, y que esto lo descubran, pues, de alguna forma, y que de esta manera, la Akuma no Mi de Tama tenga bastante más importancia que las Akuma no Mi promedio que podemos encontrarnos en One Piece. Pero bueno, ciñéndonos a tu pregunta, Nakama, yo creo que sí que es capaz de controlar a Zunisha, y que si esta fruta se nos ha presentado en una chavala que aparentemente va a ser importante en el arco de Wano, el que será también probablemente el más o de los más importantes de todo One Piece, este arco, creo que va a ir muy allá. Y no me estoy refiriendo muy allá simplemente con que sea capaz de controlar a un montón de usuarios de Smileys y ponerlos a nuestro favor en la guerra en Wano, sino que más allá todavía puede ser que vaya. Tama va a ser una chavala muy importante en One Piece, como lo está haciendo y lo será Momonosuke. De hecho, existen muchas probabilidades de que acaben juntitos. Porri Torres hace una pregunta que es más una teoría, pero que tiene una respuesta que me ha dejado un poco loco. Y bueno, ahora lo entenderéis todo, vamos a leerlo. Pregunta, si el Sani está destruido, entonces necesitarán más madera del árbol Adam. Entonces la próxima isla será Elbab, ya que ahí está un árbol inmenso, y este puede ser el árbol Adam. Ha puesto pregunta y realmente es una teoría, pero bueno, vamos a dejar pasar eso. Y otra Nakama ha preguntado esto, ¿y cómo llegarían a la isla? Y es que claro, es verdad, ¿cómo van a llegar si no tienen el barco? Porque está hecho mierda. Y bueno, claro, todo esto suponiendo que realmente sí que han destruido el Susan Sani, porque lo mismo resulta que ha pasado algo que no, que Caesar Clown estaba por ahí y ha conseguido salvar el barco o lo que sea, pero bueno, suponiendo que realmente se ha destrozado, que yo creo que es lo que conviene al guión, por el tema que tú comentas, Porri, Porri, se llama Porri, de que con esto ya tendrían una excusa para poder ir a Elbab, o sea, que alguien de Wano o quien sea le comenta, ah, pues es que en Elbab hay un árbol gigante de donde se saca la madera de este no sé qué, o que el propio Franky lo sepa, o algo así. Entonces claro, ahí está, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero el problema es lo que ha comentado el otro Nakama. ¿Cómo van hasta ahí? Pues bueno, aquí entra en juego ese grupo de personajes que no sabía cómo meterlos en Wano, que yo creo que van a aparecer en Wano, pero no veía ninguna razón para que aparecieran. Sin Nakamas, el Germa, el Germa Dabber 6, porque claro, encima tendrían que llevar un barco, y claro, un barco no puede llevar un barco que está destrozado porque no da la vida. Sin embargo, el Reino Germa, que se mueve literalmente todo el reino, no tendría un problema en meter un barquito pequeñito destrozado en el Reino de Germa y llevar todo el mundo hasta Elbab. Y aparte también he encontrado otra razón por la que podrían aparecer en Wano, esto ya es ajeno a esta pregunta, y es simplemente por orgullo. Jutz es muy orgulloso, es el rey del Reino de Germa y no sé qué, y obviamente no creo que deje que ridiculicen tanto, o sea, la tripulación de Big Mom, que ridiculice tanto al todopoderoso y temible Reino de Germa que ha sido capaz de conquistar el North Blue, el reino, o sea, el Blue, no, el mar, eso, el mar, el mar más peligroso de todo el mundo de One Piece, ni nuevo mundo, ni para eso, el todopoderoso North Blue. Pues eso, que por tema de orgullo, Jutz no se va a quedar tranquilo y va a querer darle cañita a Big Mom en este arco de Wano y por eso irían, y luego serían los que podrían ayudar a los Mugiwara, como en favor así a Sanji y tal, a ir hasta Elbab. Esto la verdad es que, a ver, tampoco me convence al 100%, pero bueno, es una idea que se me ha venido ahí a la cabeza y yo pues la comento. ¿Quién crees que gane Nami vs Arlong actualmente? Pues hombre, teniendo en cuenta que Nami fue en Whole Cake el personaje que más daño fue capaz de hacer a Big Mom, teniendo en cuenta, pensadlo, o sea, Luffy se medio enfrentó a Big Mom y tal, algunos que otros lo intentaron también, pero nadie le hizo nada, sin embargo, Nami le metió ahí un un clima attack de estos ahí con Zeus y la dejó bastante frita, que luego ya se fue normal y ya está, porque es un Yonko, pero Nami fue la que más daño le hizo, con lo que teniendo en cuenta eso, yo creo que ahora mismo Nami no es que gane a Arlong, sino que se lo folla, es más, todos los Mugiwaras yo creo que realmente se follarían a Arlong ahora mismo y si hay un Mugiwara que no es capaz de ganar a Arlong en estos momentos de la serie, tiene un problema muy gordo. Todos se meten con él o le hacen preguntas, pero nadie pregunta ¿Cómo estás? Décimo. Ahora sí, pregunta para los dos, quinto y décimo. ¿Creéis que en Wano se revelará la verdad de Kurohige porque tiene a dos Akuma no Mi? O hasta la guerra final o en su defecto Raftel cuando se enfrenta a Luffy, vamos, no se sabrá nada. Gracias y un saludo, bro. Tú, cara mierda, que te han preguntado algo. Me... ¿A mí? Me... Alguien me ha preguntado que qué tal estoy, que me ha defendido y además me... me ha hecho una pregunta. ¿De verdad? Este... Este es el día... El día más feliz de toda mi vida. Bueno, compañero, venga, se te ha acabado el tiempo. Ala, a tomar por culo. Sinceramente, no creo que vaya a ser en este arco de Wano donde se nos vaya a dar ese misterio, más que nada porque ya hay bastantes temas que tocar en este arco y los que se nos van a presentar todavía como para meter ya tema Akuma no Mi, Akuma no Mi, perdón, y demás. Yo creo que eso ya va a ir un poco más enfocado a lo siguiente, no sé si en el siguiente arco que posiblemente sea en el de Elbab, pero yo creo que será más enfocado cuando toquemos el tema de Vegapunk, que no sé en qué momento puede ser, de hecho, igual se nos hace, o sea, ahora estamos viendo que en One Piece Oda no tiene el más mínimo problema por meternos, aunque el suceso principal esté pasando en Wano o donde sea, que nos meta otros sucesos que se están dando por ahí como es el Reverie, como hemos visto a Kurohige por ahí también, haciendo cosas, es decir, que igual lo que vemos es a Vegapunk, pero no con los propios Mugiwaras, sino pues con el gobierno mundial, con los revolucionarios o con quien sea, hablando y tocando el tema de por qué Kurohige puede tener esas dos frutas, pero yo no creo que los propios Mugiwara vayan a saber, o por lo menos mediante Vegapunk, cuál es la razón por la que actualmente Kurohige tiene dos frutas. Yo creo que lo sabremos, pero como en estos paréntesis que nos hace Oda, a gente, y entre paréntesis, redactado, no sé, pregunta lo siguiente, ¿qué crees que pase en el capítulo 1000? Falta poco, y tanto que falta poco, Nakamas, faltan 30 y pico capítulos, 38, 38 capítulos, o sea, ¿qué son 38 capítulos, Nakamas? Y a ver, obviamente, de aquí a 38 capítulos, o sea, los vuelcos que puede dar toda la historia de One Piece en Wano, o sea, pueden ser brutales, o sea, lo mismo, ni hemos empezado la batalla, o lo mismo ya está acabando, que va acabando en 38 capítulos, no lo creo, pero bueno, pero puede ser, o bien, que justo te inicie la gran batalla, cosa que espero que no, porque 38 capítulos de Demora es algo más de un año, no, más de un año, bueno, no, menos de un año, pero vamos, que joder, se nos haría muy lento esperar 38 capítulos, perdón, a que empezase la batalla, con lo que no creo que sea eso, pero sí que puede ser, o bien, que meta un pedazo paréntesis en todo el medio, y haga algo súper increíble, fuera de Wano, ya sea con tema Sanks, con tema Kurohige, con tema del gobierno mundial, y lo que sea, o en el propio Wano, que se dé un suceso increíble, como yo que sé, que aparezca Sanks, por ejemplo, de repente para tal, o bueno, es que ni idea Nakama, pero hay que tener en cuenta que el capítulo 1000, es un capítulo que hay que celebrar, o sea, si durante, en el, en Toy Animation, durante el 20 aniversario de One Piece, se tiran todo el año, haciendo celebraciones de, venga, especiales, venga, una película, venga, no sé qué, o sea, por 20 años de anime, que no es ni lo oficial, por 1000 capítulos de manga, Nakama es como no va a hacer algo gordo Oda, y creo que, bueno, aparte de las cosas que harán fuera del manga, pues eventos en Japón y demás, en el propio capítulo, tiene que haber algo, que no hayamos presenciado nunca, o sea, pero vamos, o sea, es un número tan redondo, y que tan pocos, tan pocas historias, realmente, iba a decir mangas, pero es que pocas historias, han llegado a ese número, tan grande y redondo, que lo que tiene que pasar en ese capítulo, o sea, tiene que marcar un antes y un después en la historia de One Piece, pero bueno, yo creo que el capítulo 1000 va a estar enfocado en guano, y va a pasar algo muy gordo, puede ser un encontronazo de los cuatro yonkos en el propio territorio, puede ser, vamos, es que cualquier cosa, Nakamas. Adrián Fernández pregunta, ¿Crees que algún Muigwara se come una fruta del diablo? Saludos desde Toledo, saludos desde el País Vasco, Nakama, y a ver, yo creo que realmente no, ya hemos tenido dos situaciones en las que una, estuvo cerca de comerse la fruta, que fue Frankie, que Luffy le ofreció comerse la mera mera nomi, cuando la ganase en el Coliseo, que Frankie dijo que no, que prefería mantener sus cualidades de nadar, y de cíborg, y no sé qué, y no sé cuál, y la otra era que Shang-Gi quería la fruta de Absalom, la de la invisibilidad, es lo único que hemos visto así relativamente cercano, pero en una era imposible, porque la tenía Absalom, y en otra Frankie se negó, y no creo que vaya a haber más oportunidades, porque realmente cada Muigwara, ha entrado en la tripulación, con un estilo de combate peculiar, propio, Sanji da patadas, Thor es espadachín estilo samurai, Brook es estilo espadachín esgrimista, Nami utiliza el Klim Attack, Chopper es más bien como cuerpo a cuerpo, pero con la Rumble Ball, Frankie es al estilo Zeebos, Robin con las manos, vamos, que cada uno tiene su estilo súper diferente, respecto a los demás, Gimbel, Jojin, Karate también, y siempre se ha mantenido fiel a ese estilo, no creo que, no me encaja para nada, que ningún Muigwara ahora coja y coma una fruta, de repente, que podría combinar la fruta, con su estilo de combate, como estamos viendo con Brook, por ejemplo, que ahora consigue helar a la gente, pues con su espada, que es casi como un Akuma no Mi, realmente eso, pero conociendo a Oda, y bueno, y por lo menos, yo por, por, la forma que tengo de ver One Piece, no me gustaría, y creo que a Oda tampoco le gustaría, que algún Muigwara de repente obtuviese una fruta, porque es como cambiar esa forma de personaje, sin embargo, hemos visto que Oda ya ha dado poderes diferentes, y cercanos a una Akuma no Mi, como lo que comento de Brook, o Sanji con el Diablo Jambe, pero es que, en ningún momento son frutas del diablo, y creo que, sí que pueden obtener otros poderes, diferentes, y cercanos a frutas del diablo, pero no Akuma no Mi como tal. Y para terminar con este preguntas y respuestas, Carlos David Ruiz pregunta, pregunta quinto, ¿crees que Luffy luche contra una calamidad, o en su defecto un comandante dulce, en la guerra de Wano, para demostrar su progreso? Esto es algo que, que Oda suele meter bastante en One Piece, y es que antes del final boss, digamos, antes de ese enemigo final, Luffy suele enfrentarse a uno, pues como puede ser, yo que sé, Nenies Lobby, Blueno, por ejemplo. Y sí que creo que Luffy va a tener algún enfrentamiento, antes de Kaido, para que veamos precisamente, cómo ha conseguido semejante poder de Haki, cómo consigue mejorar su fruta, la cuarta marcha con este Haki nuevo, que está consiguiendo muchísimo más potenciado, ya el Haki de armadura desarrollado, gracias a la pelea contra Katakuri, yo creo que vamos a ver un enfrentamiento, pero tal vez no contra una calamidad, porque seguramente, esos enfrentamientos ya van a estar, como escritos, digamos, solo contra King, Queen contra Sanji, aunque le veo muy verde a Sanji, para poder enfrentarse a Queen, pero bueno, eso Oda sabrá. Pero sí que creo que Luffy tendrá algún enfrentamiento, contra alguien muy fuerte, repito, no una calamidad, pero igual contra un Number, de estos que parecen ser unos monstruos, terriblemente poderosos, o contra alguna estrella, digamos algo fuerte, como Basil Hawkins, o X-Drake, o quien sea, y que Luffy se lo cargue en un momento, o sea, que digamos, vale, ahora este Luffy, con ayuda de Lo, tal vez de Kid y quien sea, este Luffy, sí es capaz de enfrentar, e incluso tal vez derrotar a Kaido, que veamos eso, que veamos que el nivel ahora mismo, entre una calamidad o una estrella, y Luffy, es terriblemente diferente, y que ese Luffy, sí que puede plantar cara a Kaido, yo creo que hace falta un enfrentamiento así, para entender el nivel de fuerza actual de Luffy, porque no lo sabemos, y sobre todo, para meternos un hype, y unas ganas terribles, de por fin, ver como Luffy devuelve, esa hostia semejante, que metió Kaido a Luffy, va a ver como se la devuelve, y consigue de una vez por todas, derrotarle a él, y ojo, a Big Mom también, y nada más, Nakamas, hasta aquí, llegaría este preguntas y respuestas, intentaré traeros para el jueves, otro videazo, probablemente, no prometo nada, pero posiblemente, la review, con spoilers, seguramente, pero intentaré cortarme un poco, la review, y opinión, de la película, One Piece Stampede, que sinceramente, me parece la mejor película de One Piece, que hay, o sea, hasta el momento, e indiscutiblemente, o sea, con un nivel que flipas, pero bueno, eso ya hablaremos el jueves, o cuando sea, muchísimas gracias, por ver este vídeo, Nakamas, lo dicho, regaladme un like, suscribíos, si todavía no lo estáis, a ver si llegamos ya a los 90.000 Nakamas, y nada más, un saludo Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.